Buenas chavales, cambios de balance de última hora, vale, le acaba de subir Pam hace, bueno, hace dos horitas más o menos Balancean a Larry Lowry el gadget de recuperar vida, pasa de un 33% a un 25% Larry, el daño que hace con su pistolita pasa de 300 a 150 Y también Lowry reduce su super ganada de la pistolita, vaya, de la arma que tiene Por un 50%, eso es un nerf brutal, así que perfecto El gadget de Pearl de Overcooked pasa de un 33% a un 25%, pero está bastante fuerte Pero no sé si será suficientemente el cambio, porque bueno, pues ya sabéis que está bastante fuerte Y hace muchísimo daño cuando tiene ese escudo del 80% y tal, ¿no? Sam cuando tiene los nudillos y los lanza, pasa de hacer 1200 a 1400 Es un poquito más fuerte, veremos si Sam no se mete en el meta rapidísimo, porque estos cambios de balance van a ser inminentes También incrementa un poquito el super cuando impacta en algún enemigo Piper le bajan la vida de 2400 a 2300, también os recuerdo que estos todos son los cambios de balance a nivel 1 Así que bueno, para el nivel 11, veremos como afectan, ¿no? Porque es como un 10, un 7% en total de vida, ¿no? Bea le suben la vida de 2400 a 2500 Max le sube la vida de 3000 a 3300 Carl le suben en daño de la piqueta de 660 a 740 Poco recibe 2 buff y el gadget de recuperarte, ¿vale? De tuning fork, que está aquí en inglés Pasa de 8 a un 10% máximo de vida por segundo que te recupera Ahora que recupera 592, pues a lo mejor recupera un 640 Más o menos, no lo sé, lo tendremos que comprobar a nivel 11 El gadget de protective tunes, ¿vale? El que te quita todo el efecto secundario Pasa de 2 a 4 segundos que te protege Es una barbaridad Es decir, posiblemente poco se meta en el meta muy fuertemente Bonnie pasa de hacer 1000 de daño a 1120 de daño a nivel 1 Y le incrementan la super un poquito la carga de super valla Byron, el daño y la curación pasa de 340 a 380 Es un buff Colette, la hipercarga de Colette pasa de 40% a 30% el radio Así que supongo que será un poquito más chica, digo yo No lo sé, lo tendremos que comprobar Y ya para acabar brevemente Os hablo de que hay una nueva campaña de Supercell Make Donde van a ser de Amber y de Mr. P, ¿vale? En la campaña de verano de fuego y hielo Crean conceptos de aspectos con temas de verano para Amber y Mr. P Y ten la oportunidad de tener tu aspecto en el juego Recuerda, y esto es importante Sea creativo pero mantenga su creación dentro del tema Los luchadores aún deberán de ser reconocibles Que eso es importante también Que cuando los vamos a juzgar lo suelo decir Sin IA Y esto es por un tema que salió en Clash Royale hace poquito Donde la gente hacía los conceptos con IA Y se colaron en el top de los tops Para salir seleccionados como nueva torre Eso en Clash Royale Así que sin IA Recordad Que si sois artistas Pues ya empezad a hacer algún concepto Sobre el verano de fuego y hielo Y por último divertirse Así que espero que os haya gustado esta noticia breve y rapidísima Y nada, nos vemos en los siguientes noticias y nuevos vídeos y tal Seguro bueno Gracias 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 por ver el video.